La adoración es un estilo de vida. Yo soy pastor de jóvenes. Te doy mi corazón. Para mí la alabanza es tocar el corazón de Dios. Grande es mi Dios. La adoración para mí es llegar al corazón de Dios. Soy chef profesional. Adoración es entregarle todo a Dios. Soy diseñador de gráficos. Por siempre cantaré y siempre adoraré. Adoración para mí es amarle a mi Dios. Por eso cantaré cuán grande es mi Dios. Ayuda en la iglesia con el boletín y comunicaciones. Eres todo poderoso. Para mí la adoración es entregarle todo al Señor. Para mí la adoración es darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy, 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 libre soy. Soy mamá, soy esposa, me dedico a mis hijos y soy ama de casa. Para mí la adoración es derramar mi corazón, todo mi corazón, adelante de Dios. La adoración para mí es el camino para llegar a los brazos de Dios. Tú eres todo poderoso. Tú eres grande y éxito. Tú eres grande y éxito. Para mí la adoración significa todo en mi vida porque Dios es lo primero. Para mí la adoración es conectarse con el corazón de Dios. Yo soy una de las editoras de la iglesia. Bueno, para mí la adoración es ser uno mismo, tal cual, delante de Dios. Cuán grande es mi Dios. Para mí la adoración es tener un encuentro personal todos los días con Dios. Si Dios fuera negro, mi compa y todo cambiaría. Adoración es el buscar de todo corazón a nuestro Padre. ¿Qué sería de mí si no me vieses perdonado? Adoración para mí es decirle cuánto le amo a Dios. Para mí la adoración es un encuentro de corazón a corazón con el Señor. Yo soy profesor en la universidad. Soy el vicerector de Victoria Bilingual Christian Academy. How great is our God. Para mí la adoración es un acto del corazón en cualquier cosa, cualquier área de mi vida, entregando todo mi ser a Dios. Adoración es diferentes cosas para muchas personas. Para algunos es alegría, para otros es gozo, es entrega, es rendición, es dar tu vida a Cristo. Como en la palabra de Dios dice en Juan 4, 23 y 24, que Dios busca adoradores. El llamado de adoradores es para todos, como en ese tiempo le dijo a la samaritana. Adorarte 2010 es para todas las personas, es para toda la iglesia. Es para todos los que aman a Dios, es para ti.